Los que no saben que existe, saben que existe Y tú no lo sabes, no pienso que la clave sea el ser más visto He reconocido por los que ahora están en tops de TikTok Y en un TikTok te hacen un disdok Yo estoy en el mismo sitio, no me desquicio por fama A mí me la dieron hace un siglo No hablo de la fama en sí, bro, no he cogido un micro Para que me escuche un crío con autismo Píllame en la playlist de tu ídolo Ni que esté pidiendo lo que el fisco Yo te he escuchado, pero tú a mí no Que me seas recíproco, loco, no seas promiscuo Por lo menos me compran el disco Eso pensaba yo y cobré unos céntimos de distro ¿Dónde se ha visto, bro? Que haya superado ya el millón solo para tirarme el pisto I'm a beast on the beat, easy, mo' beat Oh no, no more beats, I don't miss, bro Uniendo continentes, ismo Sí, 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 camino en paz como en la peace, road Movimos e ismo, sí, sí You think it's easy, muéstranos lo mismo Yo vi como si un atismo Envidia te empujase al abismo Yo, de 24 duermo 5 horas Y el cansancio no perdona, se acumula y se te atora No le preguntes a una niña por qué llora Si antes de que tú llegases estaba llorando sola No saben si es feliz el perro, le han cortado la cola Están oliendo más que la dependienta del Douglas Quieren hacer dinero y yo regalando mis sobras Un padre comerá del plato de su hijo si sobra He sido un ciego en la cocina del infierno Bajaba el chino con dos euros, respetaba el gremio Prefiero que me venga el cobrador del frac Y darle el sueldo antes que una ambulancia Llevarse a quien quiero frío Mi invierno frío y el tarro vacío de fe Me da miedo envejecer pero ansío crecer No me fío, solo confío en mi sexto sentido No fallo ni una de las mil veces que yo le ignoré El mejor maestro, una hostia El peor regalo, una flor mustia O al menos para una bestia No sé si veis la vida con un filtro fucsia O si con los ojos cerrados la realidad ya no asfixia Perdona no haber escuchado eso antes tío Llevo un puto día de locos hermano Está todo del revés bro Acabo de salir del calabozo No lo creo que me estás contando tío Pero si me estás contando bro Esta peli me la tienes que explicar ahora mismo Mucho nunca aprendo tío Hasta que no me doy la hostia de verdad Así con todo tío Necesito estímulos, evolución Sentir que el pecho alcanza su punto de ebullición Estar en la trinchera y quedarme sin munición Yo ya aprendí que solo así aprenderé la lección Muevo seis veces al mes los muebles de mi habitación Pego tiros sin gatillo pero con cañón Llego sin avisar igual que la inspiración Y me voy dejando un vacío en tu corazón No quiero el pastel en la mesa, a mí me sabe a poco Me sacia más y me sale rentable este alboroto Y a pesar de no hacer saldo que hace que esté algo roto Hago como que no existe, así es como más lo noto Noto que la droga, ahora noto que la droga es un monstruo No tengo claustrofobia, tengo fobia al claustro Por malas influencias niños van sin rostro Por dadas circunstancias le falta un ejemplo No tengo tiempo para nada que no esté entre mis metas y yo Encasillome en el castillo donde reprimo lo que más hirió Siento un pinchazo en el pecho, estoy pensando en ir al médico Callármelo y vivir del narcotráfico Aunque no quiero acabar tiroteado como Tony Y habiéndolo perdido todo Yo quiero disfrutar de mi éxito y no morir solo Pero van a valorarlo cuando ya no esté igual que todo No voy a callarme, mucho que deciros Me quejo de él y se queja de mí el vecino Una sombra quiso hacerme sombra pero a mí no Han querido que no suene y me escucho tranquilo Busca tu camino, yo lo hago cuando camino Voy a descubrir mundo como un perro perdido Vuelo menos cuando fumo que cuando patino Llama la atención porque conmigo va el sonido Llamo poco la atención pero la he merecido Diferente pero todos siempre lo hemos sido Hace que me sienta igual de feliz que dolido Me caí, sé que hay más piedras en el recorrido Me levanto a las 5, es the money rules Me como el tráfico, es the money rules Vivo tachicardicos, the money rules Frío como el ártico, es the money rules Necesito estímulos, evolución Tener nuevos métodos de ejecución Seguir haciendo lo que hago sin retribución Así es mayor mi esfuerzo y mi contribución Muevo 6 veces al mes el coche por la polución Si lo hago yo solo no veo solución Es por eso que no triunfa su revolución Y no se mejora la acción sino la locución No es santo de mi devoción Por ello la superación me honra Cuesta florecer en este clima frío Como si en la tundra Carretera y manta Respeto aún más a quien no recoge lo que siembra No somos lo mismo en tu galería teslas En la mía volantes de adeslas ¿Será que no ves las razones por las que no me puse a echar currículums a lesmas? Duermo menos pero pienso más de lo que quiero Como si mi vida estuviera resuelta Me revienta pero me hace falta Mi cabeza no es la puta almohada para darle vueltas Me suelta mi madre, sal por la puerta El día en que tengas un curro estable y luego se va tan contenta Yo siento y por dentro digo a la mierda Casi me caigo mirando precios en páginas de compra Me como la cabeza por suposiciones Un bucle pasajero ni las estaciones Me sienta extrañamente bien hacer limpieza al móvil Como si dejase de tener basura en los pulmones Noto que la droga demasiado, noto que me come Como me como las uñas por mis adicciones Como la inspiración que nunca avisa cuando llega Pero al ir se deja un vacío en sus corazones No volver aunque llores, será que ella lo que quiere Espacio, espacio, este vacío mata despacio Me separé de ella por mí, ella por sus vicios Ahora está en los huesos, será por el calcio Escribía versos por lo que sentía y ahora solo escribo Porque al sentimiento soy reacio Si hablo de lo que odio, ni con diez me sacio Si hablo de mi musa me quedo en silencio Presten atención ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!